Gracias por visitarnos ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, muy contento. Viene esto hacia adelante. Creo que se va a lograr mucho. Se está haciendo un chorro. Se refleja el esfuerzo de organización y de lo que puede trascender para toda la gente. Exacto. Y es que al principio yo decía, hay muchas personas que padecen problemas cardíacos y algunos que ni siquiera saben que los tienen. Y de repente, pum, nos da, a cualquiera nos puede pasar. Y caramba, yo creo que las estadísticas en México y en todo el mundo están de alguna manera críticas. ¿No es cierto? No recibe la atención debida. En menos de cinco minutos el daño dentro del cerebro y del cuerpo es irreversible. Entonces, la importancia de toda esa serie de eventos es iniciar la atención cuando se presente. Y bueno, una parte que estamos viendo es solo con las manos, que es lo que te voy a platicar junto con Rafa de lo que estamos haciendo. Pero bueno, la intención de este evento era unir a los profesionales dentro de la salud, a los especialistas, hablar de lo que son paros cardíacos, problemas dentro del corazón y unir a la población junto con ellos y crear todo un eslabón. Ese eslabón se llama la cadena de sobrevivencia de la zona americana del corazón, que es lo que estamos ahorita presentando. Y fíjate, acabas de tocar un punto muy importante. Creemos que de repente es necesario millones de aparatos para poder reanimar y demás, que sí, al final de cuentas es importante contar con ellos. Es un complemento. Pero el poder lo tenemos en las manos, ¿no es cierto? Estábamos viendo hace poquito aquí afuera un ejercicio precisamente de poder reanimar con nuestras propias manos a alguien. Esa es la ventaja. No necesitas un aparato sofisticado. El hacer lo que estamos enseñando aquí, lo más básico, es que una persona que sufre un paro cardíaco, que su corazón se detiene, y otra persona que quiere ayudar, basta con solamente poner las manos en el pecho y empezar a comprimir fuerte y rápido. No necesita ser personal de salud, no necesita tener todos los aparatos que se tienen en los hospitales. Ese primer paso, ese primer eslabón de la cadena de sobrevida hace la diferencia. Si hay una persona que se para a su corazón, llaman a la ambulancia y la ambulancia está a 25 minutos, pues esos minutos son vitales porque después puede haber daño cerebral irreversible, disminuyen las posibilidades de que salga de paro, y eso es lo padre y lo bonito de lo que hacemos aquí. Enseñamos a la gente y les platicamos que basta con que coloquen las manos en el pecho, empiecen a dar compresiones fuerte y rápido en el centro del pecho, y durante ese momento la sangre está circulando y entonces disminuye. ¿Más o menos a qué altura tendría que ser? Centro del pecho, eso es lo sencillo, así se los puedo platicar, ¿no? En el centro del pecho, justo en medio del tórax, se empiezan a dar compresiones, se pone una mano sobre la otra, empiezas a comprimir fuerte y rápido. Claro, hablar de la técnica para el personal de salud conlleva ciertas especificaciones que hacen que sea de mejor calidad, pero puede ser así de sencillo, solo poner las manos en el pecho, llamar a la ambulancia y en lo que está en camino hacer esto. Evita entonces tener disminución de oxígeno en el cerebro, por lo tanto daño cerebral, aumenta la probabilidad de que este paciente sobreviva. Y claro, después podemos agregar aparatos, porque también podríamos tener algunos aparatos similares a los que se tienen en los hospitales en vía pública, y entonces si la gente sabe cómo utilizarlo, tener el acceso público a una cosa que se llama desfibrilación, que es darle una descarga eléctrica, y entonces ya hay una combinación. Ahora tenemos una persona que sabe cómo dar las compresiones, y otra persona que sabe cómo utilizar ese aparato, cuando llegue la ambulancia lo usan, y el porcentaje de sobrevivido, o sea, la cantidad de personas que pueden regresar con su familia después de un paro, aumenta muchísimo. Lo increíble de todo esto, y por lo cual desarrollamos el simposio, es que la capacitación de todas las personas que nos acompañan, que son personal de salud, se traduce en vidas salvadas. Imagínate el impacto, es una cosa impresionante. Entonces, nos regocija ver aquí a la gente interesada, tener a los ponentes que tenemos. Fue un camino largo poder hacer la logística de esto, pero se refleja en que más personas van a llegar a abrazar a su familia. Por eso estamos tan contentos. No, hombre, es de agradecerles nuevamente, como les decía, porque también la respuesta que ha tenido, como adelantabas, ha sido muy buena. No solo los practicantes, sino también las compañías, las empresas que se han sumado al evento. Fíjate que por suerte contamos con las compañías premium o marcas líderes dentro del mercado, en todo lo que es la atención médica y la simulación médica. Actualmente todo se lleva hacia la simulación médica por parte de lo que son maniquís, últimamente se usaban cadáveres, animales y demás. Todo esto está emigrando hacia las simulaciones médicas. Y una marca premium tenemos a este Learda, que se puede decir que es una marca de las mejores que hay a nivel mundial y la pionera dentro del medio. Ellos tienen una secundación que más adelante les van a estar platicando, que es hacia la población. Entonces tuvimos la oportunidad de contar con este Learda, con este fisio control, que genera los mejores desfibriladores y aparatos de monitoreo dentro de un paro cardíaco. Entonces también lo que son DEAS, como lo mencionaba Rafa. Los DEAS son desfibriladores externos automáticos y debemos tener DEAS públicos. Si nosotros tenemos un DEA, que es una computadora que nos habla, nos dice cómo utilizarla y ayuda a salvar vidas, porque emite descargas eléctricas hacia el corazón cuando es necesario. Y eso obviamente incrementa hasta más de un 50% el contagio de sobrevivencia de una persona en un evento de un paro cardíaco. Entonces, contar con estas marcas y con los cursos que estuvimos dando previos hacia el simposio y ahorita con los profesores que tenemos, porque tenemos unos cardiólogos de primera, en serio. Viene gente, bueno, llegó gente desde España, llegó gente desde Puerto Rico y tenemos a los cardiólogos, a los mejores cardiólogos de México se encuentran aquí entre ellos, el doctor Maglo, el doctor Pozas, el doctor Mora, muchísima gente más. Entonces realmente, bueno. Pero aquí lo más importante es que, aunque no creas, este evento nació de la misma gente que acaba de salir de la Universidad Anáhuac, de este Rafa. Y bueno, por suerte nos este buscado. Y digo por suerte porque nos hacen sentir que, bueno, que lo que estamos haciendo como compañía está este funcionando, ¿no? Somos RCP para vivir. Y bueno, tuvimos que contribuir por voluntad, por convencimiento en lo que es el evento. Y la verdad estamos asombrados, ¿no? La capacidad que tuvo Rafa y su grupo para poder jalar tantas personas. Empezamos a encontrar un grupo como de 300 personas, porque lamentablemente esta serie de eventos no llama tanto la atención. Ya tenemos arriba de 700 personas reunidas. Realmente es impresionante. Y esto te motiva como empresa a seguir haciendo las cosas para poder seguir captando gente. Y bueno, capacitando. Sí, exacto. Era lo que iba, disculpa que te interrumpa, porque al final esto no queda aquí, ¿no? Debe trascender para futuros años, futuros lugares tal vez, que no se quede solo en un lugar. Si están pensando en eso. Eso es la esencia. Entonces, de un rato vamos a hacer una parte que se llama solo con las manos. Vamos a colocar unos maniquís. Y bueno, estos maniquís son de la marca Learra, a lo que vamos con todo este rollo. Son de bajo costo. Y tú puedes comprar este video y aprender a dar solo con las manos desde tu casa. También nosotros, como compañía RCP, pasará con que ustedes se organicen, busquen una plaza pública, háganla esta publicidad. Y nosotros vamos con sus instructores, los maniquís, sin ningún costo. ¿En dónde encontramos esta información para que ellos sepan a dónde acudir y que tengan todo esto? En la página www.paravivir.org.mx. Ahí pueden encontrar nuestra página. Pueden meterse a solo con las manos y hacerlo. También sacamos con este video que es un video que trataba de captar la atención de las personas. Empezaba con una niña que asustaba en un elevador. Fue un perro que atrapó hacia un señor. Y bueno, después sentamos que era solo con las manos, ¿no? Es un video que tú lo puedes ver y puedes aprender a hacer RCP solo con las manos. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros hacemos que las personas sepan qué es el RCP, va a haber tantas muertes tontas o inútiles, se le puede llamar. Porque solo con las manos basará para hacer presiones. El otro aspecto que estamos buscando es la necesidad de que las autoridades se den cuenta que necesitamos deas públicas. Necesitamos una legislación para lo que son las desviaciones tempranas. Y lo más importante, una legislación que hable sobre la atención del buen samaritano. Porque lamentablemente muchos de los profesionales de la salud no atienden en la calle por temor, porque no hay una ley que los proteja. Si motivamos por medio de la sociedad a que se genere esto, vamos a tener mejores sistemas de urgencias y una respuesta inmediata a un paro cardíaco. Con deas públicos. Deas en las plazas, deas en los parques, deas en las patrullas. Que es lo que estamos buscando en ese sentido. Y este evento también tiene el objetivo de acercar eso hacia la población. Excelente. Bueno, pues qué mejor. Por favor, consulten esto. Ya más facilidades. Creo que se pueden lograr desde luego, pero va poco a poco. Y ya lo adelantabas también, Rafa, que este es como el parteaguas. Para que se sigan logrando otro tipo de eventos de esta magnitud. Este es el parteaguas para hacer la diferencia. El primer paso a veces siempre es el más difícil. Tener un evento de esta magnitud en donde hablamos de la capacitación a las personas que no son personal de salud propiamente. El personal de salud viene en los cardiólogos, que sería la otra parte. Ya salió de paro, ahora vamos a hacer la atención en el hospital. Toda la cadena es lo que queremos cumplir. Este primer paso invita a que la gente, uno, conozca que esto existe. Dos, le interese capacitarse. Tres, empieza a hacer también una diferencia y que la legislación cambie. Y entonces invitar a la gente que está en el gobierno a que impulse que este tipo de eventos sigan adelante, a que impulse que la gente se capacite, a que impulse que exista una dinámica en la calle que permita que más vidas se salven de civilización pública. Ya lo platicamos. Y sí hace la diferencia. Y entonces es lo que estamos buscando. Meter esa espinita. Dar el primer paso. Encender esa luz para que la gente se ponga a pensar, oye, pues yo tengo a cinco personas en mi casa, sé cómo actuar en una emergencia. Y entonces, búsquenos. A eso nos dedicamos. Excelente. Pues ya no hay pretexto, chavos, chavos. Así que, Rafa, un gustazo, de verdad. Ernesto, igualmente. Muchísimas gracias por el tiempo. Al contrario a ustedes y por esta organización, salvemos vidas. Y esta es una gran manera de hacerlo. Así que sigan aquí navegando y enterándose de todo, chavos, chavos, en PolluxWeb.